Buenas noches Madrid Somos unos animales, venimos a partir las ventas por la mitad ... ¿Ы O Y y T La arte que tienes es tu radio de acción Hay rayos X en tu mirada Que me avisan mucho más que tu voz Tengo celos de cualquiera Que a veces el mundo no es más que un tiburoto Y es que te llevo por la sangre Y la sangre es la tinta de esta canción Solo quiero hacerte el amor Y solo quiero que me quieras como te quiero yo Solo quiero que doy mi vida Que esta noche era solo mía Solo quiero hacerte el amor Y solo quiero que me quieras como te quiero yo Solo quiero que doy mi vida Que esta noche era solo mía Yo solo quiero hacerte el amor Yo solo quiero que me quieras como te quiero yo Solo quiero que hoy me digas Que esta noche era solo mía Solo quiero hacerte el amor Yo solo quiero que me quieras como te quiero yo Solo quiero que me quieras como te quiero yo Solo quiero que me quieras como te quiero yo ¡Gracias!